Fin de semana de violencia, de yaos, en Tabasco, de hecho en Matoxpana, una hora de violencia se desafió esta tarde Yo lo que quiero es dinero, voy a estar tranquilo con mi gero Yo lo que quiero es dinero, voy a estar tranquilo con mi gero Lo que quiero es dinero para toda mi familia, una cuenta de banco, poder viajar por todo Suiza Porque en el barrio no hay tranquilidad, niños drogándose en aquella esquina, madre que siguen llorando Porque una niña desapareció, no es justo que en el barrio sigan desapareciendo Y por eso quiero dinero para ayudar a todo mi gero Y por eso quiero dinero para ayudar a todos mi gero Que lo siento, la muerte la presiento, madre por favor no llores, ella es de mi entierro Pero lo hago porque lo siento, en mi corazón lo tengo guardado muchos recuerdos Cuando no había dinero, asaltaba pa' los nuestros y no me arrepiento Pero no quiero dar ese ejemplo para mi barrio, eso no quiero Lo que quiero es dinero, voy a estar tranquilo con mi gero Lo que quiero es dinero, voy a estar tranquilo con mi gero Yo quiero, yo quiero, yo quiero dinero porque eso me da la seguridad Decre que a mi mamá tendrá donde vivir mi carnal Decre que mis carnales tendrán para tragar Y que ni un día me faltará droga pa' fumar A todos los morros ayudarlos para grabar Yo sé que el dinero no me va a cambiar Yo sé que mone a veces no me hace feliz Por eso cuando yo tenga lo voy a repartir A mi mamá me la llevará a viajar a París Y a mi morrita le voy a comprar toda esa weed Por eso nunca paramos de grabar Loco no para de josear Solo pienso en generar En nadie me voy a confiar Solo le creo a mi gang Te hablo la realidad Aquí te pueden matar Si te pones a robar Algunos te detonan Otros están vendiendo clara Esta es la realidad La gente está joseando porque tienen que tragar La gente está joseando porque tienen que tragar Yo lo que quiero es dinero Y lo que quiero es dinero Y lo que quiero es dinero Y lo que quiero es dinero Ya tú sabes que es lo que es, totalidad Tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa